¿Por qué las hormigas caminan en fila? No lo estamos interpretando bien, pero recién empezamos, van apenas algunas semanas, pero la cuestión es que acá vamos a armar ese experimento en un ratito nada más. Pero a propósito de esto de trabajar en equipo y a propósito de ver un poco replicado lo que hacen las hormigas en los seres humanos, nos vamos a meter con un oficio. Sí, un oficio que la verdad Germán, agradezco a la producción, me viene bárbaro. Sí, 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 personalmente estoy con problemas de humedad en mi casa, así que estaba buscando a un maestro mayor de obra, así que me viene genial. No podemos utilizar el programa para beneficio personal. Veamos el tape y después pido el teléfono a la producción. Me parece que ya lo tenés. Ser maestro mayor de obra es el nexo que hay entre el cliente que se quiere hacer su casa y las personas que le ejecutan. Y el día a día de todo el proceso que tiene desde el momento en que arrancamos con la demolición y las fundaciones hasta la pintura final. Si querés revocarlo todo, así ya queda todo terminado y directamente lo podemos dejar listo. Claro, gracias. Me siento más maestro mayor de obra que arquitecto. Es una cuestión de que me gusta el contacto con la obra y con la gente. El trabajo en equipo es uno de los puntos más relevantes en una obra. Y nuestro trabajo también es coordinar los diferentes gremios y los diferentes rubros que hay en una obra. Van surgiendo diferentes factores que algunos son hasta externos a ellos también, como la falta del material o los factores climáticos que también son muy relevantes en una obra. Pero bueno, siempre se trata de encontrarle la vuelta como para tratar de llegar al fin del día con el objetivo cumplido. Yo creo que el trabajo de la gente en la obra es muy parecido al trabajo de las hormigas porque nadie puede hacer ningún tipo de obra solo. Sin el resto del equipo y sin la cooperación de los demás y sin ir todos en hilera o fijando el mismo objetivo. Es imposible que el trabajo salga bien. Si en mi casa tengo un problema de que se rompe un caño o pasa algo, la verdad que llamo a alguien para que lo solucione. Porque la frase de mi casa de herrero, cuchillo de palo, es algo que coincide justo con mi casa. Coincide con mi casa, en realidad. Bueno, ¿te gustó el maestro? No, para que me arregle la humedad. Sí, ese es el tema. Que pueda solucionar el tema de la humedad. Es fantástico. Bueno, pero me gustó porque hacíamos la analogía entre el trabajo de las hormigas y el trabajo de los seres humanos. Le quiero preguntar a Roxana a propósito de los hormigueros. ¿Cómo son, lo veíamos antes, obras de arte esos hormigueros? Sí, 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 sí. Y no solo son obras de arte, sino que también, digamos, la arquitectura del hormiguero es objeto de estudio, ¿no? Por parte de los biólogos, de la investigación, porque considera aspectos como la ventilación, ¿no? Que sea eficiente, que no concentre demasiado dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces hacen algunas chimeneas de determinada altura que eso favorece justamente la ventilación. ¿Por qué abandonan a veces los hormigueros y hacen otro? A lo mejor las condiciones de humedad. Se mudan. En general, cuanto más... Se van a otro barrio. Claro. Nos fue bien, laburamos como hormigas, nos vamos a otro lugar. En general, cuanto más trabajo invierten en construirlo, más cuesta que se muden. Hay especies de hormigas que aprovechan grietas, hendiduras, las que están bajo techo, esas, se mudan con mucha más facilidad porque invirtieron muy poco trabajo. Entonces las molestadas o cambian mucho calor, se mudan a cualquier otro lado. Pero si armaron un hormiguero, un regio hormiguero, no la sacás nada, nunca más. Claro, hay especies que son de construir grandes hormigueros. Otras especies son de aprovechar o construir muy poco, digamos, aprovechar grietas. Vamos a hacer la experiencia, no perdamos más tiempo, por favor. Acá tenemos un marcador y una soga. Agostina, explíquenos, por favor. ¿Qué hay que hacer? Venga, venga con nosotros. Vamos, muy bien. Vamos a necesitar de Caro, de Connie y de Cristian. Cristian, ponete acá, mirando al frente. Me encanta manejarle la vida, ¿viste? Yo soy zurda, voy allá. Anda allá, si sos zurda, perfecto. Y vos, Connie, tenés que estar acá. Tienen que estar los tres. El objetivo de lograr es sencillo. Tienen que escribir con este fibrón una palabra que vamos a decir ahora en esta hoja. Esa pavada, paró que te diga. Chicos. Muy fácil. Ya sos el líder negativo, me parece. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, como es. No digo nada más. Van a escribir hashtag por qué, ¿sí? Que es el hashtag de ustedes del programa. Sí. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Solamente pueden tocar cada uno su soga. Ah, ok. Esa es la primer complicación. ¿De cualquier lado? Cada uno puede tocar su soga. Y la pueden tocar desde el extremo de la soga. Ah, no. En vez de hashtag, ¿por qué? Que hagan el signo de pregunta, mejor. A lo sumo, se pueden acercar hasta lo que es la mitad. Yo te agradezco. Más de eso no. Le estamos dando lástima. Más de eso no. ¿Ok? Yo también quisiera colaborar un poquito con ellos. Gracias, Germán. ¿Alguna pregunta de la consigna? No, no, está re bien. ¿Es aclara? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace esto? Podemos hablar. Podemos hablar, pero tenemos que ponernos el acuerdo. Sí, escúchame. Van a tener para esto dos minutos. Sí, sí, sí. Lo hacemos rápido. A partir de ahora, tiempo. Arrancamos de allá. No, de acá para acá. No vale tocar el ciburón. No vale tocar el ciburón. Es para la tele. Pero se escribe de allá para acá. ¿Es mirando para acá o no? Bueno, está bien. Para mí, yo no entendí. Bueno, para acá. De abajo a arriba. Vos subí para allá. Vamos a hacer una línea. Solo en la mitad. Sí, perdón. Dale, va. Abajo para arriba. La paralela ahora. No, no, del otro lado. De abajo hacia arriba. Pero más ahí. Dale. Pero, ¿qué estás haciendo? Dale, dale. Pero estoy haciendo el hashtag yo. Está bien por eso. No, no, no. Pero, Cris, una cosita más durito. Te pedís también cosas que... Fue todo eso, me lo han dicho. Ahí se le cuesta. Ahora viene la primera comunicación. Vamos con la... Es que solamente pueden hablar haciendo frases que rimen. Usando rimas. Pero esto es... Bueno. ¿Por qué? Hagamos el palito y que quede cortito. Dale, Cris. Dale. Pará, la P. P porque empieza... Palito que quede cortito. Hagamos la comba que quede redonda. Dale. Muy bien. Pará. Y cualquier cosa nos vemos mañana, ¿eh? Ahí va. Hagamos... Digan algo. Hagamos la O. Hagamos la O que viene... Con vos. Con vos. Bien. Segunda complicación, que es que no pueden hablar por los próximos 15 segundos. Ok. Bien, bien. Dale. ¿Pueden volver a hablar? Sí, sí. Cristian, porque no está colaborando nada. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahora lidera Cristian. Ok, chicas, déjenme a mí solo. Ustedes, yo las guío, ¿ok? Apoyen. Eso. Qué líder natural. Uno más. ¿Qué hacemos? Otro palito. Y qué humilde también, ¿no? Ahora es para allá. Pero para abajo. Ahora para abajo. Ahora para abajo. Ahí. Eso. Para la derecha ahora. Y ahora lidera Connie. De acá, de la puntita para allá. Ahí. Ahí, ahí. Excelente. El acento, el acento falta. Excelente. Excelente. Perfecto. Excelente. Lo hicieron increíble. Pero no lo voy a juzgar yo. Re bien. Bien. Bien, chicos. Muy bien. Vamos. Estamos bien. Estamos bien. Vamos, Cori. Yo pensé que vos no podías hacer nada. Bueno, qué lindo grupo, ¿no? No es equipo. ¿Qué podemos decir rápidamente? Porque se nos acaba el tiempo. Primero, ¿cuánto tiempo creen que les llevó? Dos minutos, más de dos minutos. Para mí, menos. 40 segundos. No, un minuto y medio. ¿Alguien controló el tiempo? Yo no lo controlé, pero para mí duraron tres minutos más o menos. Ok. Duraron unos dos minutos y segundos. O sea, que lo hicieron en tiempo casi. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Ahora, ¿qué les pasó? ¿Cómo se sintieron ustedes mientras jugaban el juego? ¿Qué emociones sintieron en el inicio? Ansiedad. Sí. Ansiedad. ¿Qué más? Bronca porque no entendían lo que yo les quería decir. A mí me pasó que como que me dejé llevar porque dije, puedo imponerme y hacerlo bien, pero a ver que las chicas están tan entusiasmadas, o sea, están como tan ansiosas que sentí que si yo me metía, como que iba a generar un conflicto con vos. Pero vos fijate, cuando él se metió, dijo, qué líder natural soy, qué bien salió la U. Salió bárbaro, esa U es hermosa. ¿Quién te pareció a vos un líder, o ninguno ocupó ese lugar bien? Lo que pasa es que estuvo medio peleado el tema del liderazgo. Los tres tienen personalidades de no achique, o sea, de ir hacia adelante. Y eso también en este tipo de dinámicas con poco tiempo genera presión. Y yo creo que los tres se sintieron presionados durante el juego, en distintas formas y en distintas instancias. Eso por lo menos es lo que vi. Bien, gracias Agustina. Ya nos queda poco tiempo, le quiero agradecerte también a Roxana. Fantástico el programa y todos los conocimientos que nos han dado. Quiero ver qué aprendimos. Empezamos por Caro. Sí, las hormigas caminan en fila porque liberan un químico que se llama feromona. Y mientras exista ese objetivo, van a seguir liberando feromona para que sus amigas hormigas caminen atrás. Las obreras. Las obreras. Hay diferentes tipos de hormigas. Tenemos en la reproducción la reina, que solamente pone huevos. Y los machos, que son las que tienen alitas. Y después las obreras, que no se reproducen y buscan comida y esas cosas. Sí, las hormigas son insectos sociales. La reproducción solamente para algunas, el resto jamás se va a reproducir. Y esto pasa también con las abejas y las termitas. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos. Agradecido, obviamente, a las dos, a Roxana Agustina, a los chicos, a este gran equipo que tenemos. Vamos. Y a toda la producción. Nos vemos la próxima. ¿Con qué nos despedimos? Con una película, con ants, hormigas, las voces de Woody Allen, de Shannon Stone, de Sylvester Stallone. Impresionante. Chau. Gracias. Gracias.